Ayer me dieron la mala noticia En mi mar se encuentra enferma Como pude yo creer Como el loco maté a mi hogar Y comprendí que era verdad ¡Pico! ¡Oye, corramos, cariños, cariños! ¡Y ahora! Por eso, mi amigo, la espera de borrar Lo esperé Que aquí no hay una batería Acuérdate de la vida y los sueños Y nunca los mandones Porque no hay una sola Acuérdate de la vida y los sueños Y nunca los mandones Porque no hay una sola ¡Ey! La mala noticia La mala noticia Pero nada Sin tuve muerte eterna Como pude yo creer Como un loco Acuérdate de la vida y los sueños Y nunca los mandones Porque no hay una sola Porque no hay una sola Acuérdate de la vida y los sueños Y nunca los mandones Y nunca los mandones Porque no hay una sola ¡Oye, corramos, cariños, cariños! Chiquita Marisol Cinti Huascar Palmer Feliz cumpleaños La gente canta chicos San Juan Altura Jimmy Carlos Los Primos San Fernando Manesina Campoy Amelio Anadulce Padrino Edgar de Acera de Cocholo Chino Pulandro Chino Poto Hey Y con el verdadero elegido del pueblo Y vamos al número uno William Palomino El gran Chacalí Y al oír Y al oír Y al oír Y al oír Audio Quince Suicidal me quisiera Y aunque me de Dios No lo permite Suicidal me estoy pensando Veo mi piel a mi gloria y me arrepiento Más allá, más allá, más allá Y el día cuando me encuentre Te arrepentirás, te arrepentirás Quieres te abandonar Si yo muero Es por ti Si yo muero Es por amor Si yo muero Es por ti Si yo muero Es por amor Franco La mujer maravilla Hey Oye Franco Vico Y se ve aquí yo Tiago Y su mamita María La carta de Chiqui Mayo Y la carta de Chiqui Mayo Y se ve aquí yo Soy Uy Y se ve aquí yo Y se ve aquí yo Y si yo muero estoy pensando, veo mi majestad invertido, vas a llorar, vas a llorar, me diré cuando te acuerdes de arreglar, salte en ti, de haberme adorado, si yo muero es por ti, si yo muero si yo muero es por ti, si yo muero, si yo muero es por ti, si yo muero es por ti enseño, fija de juro, si yo muero, si yo muero es por ti significa, jabaladuras, salte en ti, El que tiene que tenerlo como quiere Somoríguen 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 Doctor Gumbia Producciones Lo máximo Pachín Somoríguen Ay, guardo, cartero Buenas, güey, venido Pachín Vamos, Chino A lo que te veo, Pachá A venido Lucho A la Mujer Maravilla Gustavo Chupacuete Vamos, Chino Marisol A la Mujer Maravilla Ay, Dios mío Ay, el sabor Gustavo Chupacuete Gustavo Pachinepe Marguinos Grito Con nosotros Porque es La última noche Grito Del campeón Solo pienso Pero yo olvidaré Vuelo Tanta noche Tanta noche Tanta noche Amor Que vivimos felices Ya que Mujer Maravilla Que vivimos Que vivimos Que vivimos Que vivimos Que vivimos Vuelve Cante Chico